Somos hermanos, somos humanos Somos un mundo que canta unido En el amor y la verdad Somos hermanos, somos humanos En el amor y la verdad Somos hermanos, somos humanos Esto nos tocó a nosotros bien de cerca Y la razón por la cual nosotros decidimos hacer algo en contra del discrimenio Es porque hace poco tiempo, quizás 3, 4 semanas Sucedió un incidente en Miguel Carranza Que realmente nos hizo ver la falta que hacía nosotros Tratar de educar a la gente, el pueblo en general Y también educarnos a nosotros mismos en cuanto al discrimenio Fue un incidente que sucedió cuando Vicky Martín dijo que era gay Y en uno de los programas nuestros hicieron unos comentarios que realmente no eran apropiados Eso se subsanó Las personas en Huerta se disculparon Pero hubo una reacción del público que fue, yo creo, que bien positiva Cuando nosotros dijimos que habíamos cometido un error Y que realmente sentíamos lo que había pasado Y en base de eso nosotros hicimos un compromiso De que íbamos a hacer algo Para ver cómo nosotros aportábamos un granote de arena bien grande Para tratar de decirle a la gente que el discrimen Que no está correcto Como en cualquier comunidad, como en cualquier familia Cuando comprenden que algo es importante Cuando saben que algo se debe realizar Y que hay un mandato y un llamado para que todos estemos presentes Y hagamos algo positivo Pues mira, se creó una magia Yo creo que lo que tenemos todos ahora es que tratar de poner en función Lo que hoy se va a empezar a rodar acá El discrimen, a mi entender, es la base de los problemas de sensibilidad Que está teniendo nuestro pueblo Y ese nivel tan bajo de sensibilidad Es la que provoca que nuestros valores estén tan debilitados Y tan deteriorados Y debemos restaurar Desde Wano Televisión Con ese amor y la verdad Estamos enviando un mensaje de amor y paz Con los que estamos revisando Con la verdad En el amor y la verdad Gracias